El dibujo pues hasta ahora ha sido un papel muy importante pues ya que básicamente eso estoy viviendo en estos momentos. Nunca me esperé pues que iba a terminar haciendo dibujos pues de esta manera y que yo fuera a ser como tan importante en mi vida. Porque lo primero que hacía pues mis primeros dibujos eran en libreticas, las libreticas de mi mamá, en la biblia, en la iglesia. Cosas así que siempre fueron como señales pero nunca le presté atención a eso pues hasta ahora. Yo empecé estudiando diseño gráfico y conocí un pelado que se tatuaba el mismo. Pues me daba como mucha curiosidad entonces empezamos como a hablar bastante del tema y todo. Y hasta que una vez me dijo que le hiciera un dibujo para tatuárselo el mismo. Era aquí en la mano. Me dijo que lo acompañara a hacérselo entonces subimos los dos y terminamos por allá en Robledo en una tienda. En una tienda y él sacó todas sus cositas pues para tatuar y todo. Preparó el stencil, se puso los guantes y vio que no le dio, no le daba pues como para tatuarse el mismo. Entonces me pidió el favor, me dijo que si lo quería tatuar y yo le dije que debo una. Tena me puse los guantes y empecé pues a tatuar, sentí pues una cosa muy rara y demasiado chimba, me gustó demasiado. Todavía estaba yo pues como pasando ya mis dibujos a la piel en una tienda en Robledo. Yo hice una comparación muy grande porque empecé muy crudo. Creo que ahora es un trabajo bueno pero igual espero pues tener mucho camino todavía para mejorar y poder hacer otra comparación como en diferentes puntos. ¿Por qué es un arte? Pues básicamente porque no cualquier persona puede hacerlo y suele ser como una expresión del ser, como del tatuador a veces trata de darte como el tatuaje que mereces o que tú quieres. Pero si escoge un artista, él lo va a hacer pues como, él se va a expresar, se va a expresar en esa pieza. Entonces viene siendo como una expresión muy, ¿cómo decirlo? Como una expresión del ser pues y eso yo pienso que es como arte, como algo único. Y la verdad también es como muy difícil tratar de hacer esas piezas solo con una agujita. Es como un esfuerzo grande, tanto espiritual como físico, mental. Es algo muy completo. Pero al tatuaje hay que tenerle mucho respeto y eso es algo que nos va a durar toda la vida. Entonces es bueno tener bien claro lo que nos vamos a hacer, cómo nos vamos a ver o cómo nos van a ver otras personas. Es importante, aunque muchas veces pues la opinión de uno es lo más importante. Pero a la hora de un tatuaje creo que uno tiene que considerar muchas cosas. No dejarse llevar tanto así de la moda y hacerse cualquier cosa por hacérsela. Me parece que hay que tener más respeto que moda y todas esas cosas.